¿Qué onda, Frikis? ¿Qué tal, amigos, Frikis? ¿Cómo están? Yo soy Cristian Araiza. Y yo soy Mel Ramírez. Pues en esta ocasión, mi queridísima Mel, nos va a traer unas recomendaciones de libros. Por supuesto, son libros Frikis, esta literatura padrísima. Y vamos a ver qué nos dice Mel. Así es. Y la primera recomendación es El Circo de los Extraños y La Montaña de los Vampiros. No sé si llegaron a ver una película que se llamaba Cirque du Freak o El Circo de los Extraños con Salma Hayek. Está basada en estos libros. Para todos los fanáticos de la saga de Eragón, hay un nuevo libro. El Tenedor, la Hechicera y el Dragón. Así que si quieren regresar a este mundo tan increíble de Eragón, ya tienen un nuevo libro. Mi tercera recomendación es la saga de Cazadores de Sombras, Los Orígenes. Ángel Mecánico, Príncipe Mecánico y Princesa Mecánica. Este libro en especial está increíble y tiene uno de los mejores epílogos que he leído en mi vida. Para todos los fanáticos de Disney les traigo esta recomendación. Esta serie de libros son los clásicos de Disney, pero con un twist en la historia medio macabro en el que las cosas puede que no salgan de todo bien. Este se llama Un Mundo Ideal y pues básicamente viene siendo la historia de Anarie. Siguiente recomendación es la saga de Oscuros. Chequen la película y si les gusta la película, los libros les van a encantar. Para todos los amantes de los Juegos del Hambre ya salió la precuela de la historia, Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. Es mi autorregalo de Navidad adelantado, así que vamos a ver qué tal. Y como última recomendación, lamentablemente no tengo el libro en físico porque lo presté y no me lo regresaron. Pero es El Hobbit, la precuela de El Señor de los Anillos, primer libro publicado por J.R.R. Tolkien y el primer libro en la historia que yo terminé. ¿Y alguien me lo quiere regalar de Navidad? Pues estas son las recomendaciones sobre libros frikis o literatura friki para un buen regalo de intercambio. Ya vienen los intercambios o para disfrutar también. Bueno y también tenemos una mención especial de nuestros amigos patrocinadores Videojuegos Roa. Acuérdense todo lo que necesiten de videojuegos, consolas y accesorios lo pueden encontrar con ellos. Están en la Plaza de la Tecnología bajando al sótano. También lo pueden encontrar en la Plaza Galerías Doblado y lo pueden encontrar en Plaza Mercadito. Muchas gracias por vernos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como El Hoyo Friki y Exsense Radio. Yo me despido amigos, muchas gracias Mel, nos estamos viendo para la próxima. Y como diría el señor Spock, larga vida y prosperidad. Y que la fuerza los acompañe. Nos estamos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!